muy buenas a todos una semana más os damos la bienvenida a las estepas virtuales hoy hoy tenemos de todo tenemos visores tenemos juegos tenemos a valve reventando en la fiesta a oculus tenemos a pymax metiendo cabeza otra vez a ver si alguien le hace caso y bueno ya sabéis que en real o virtual como buenos robianos que somos nos hemos empapado de todo para discutirlo en familia hoy estaremos con vosotros david de bespam también conocido hoy como aquaman como andas pues estoy aquí al lado de thor hay una tormenta espectacular ahí con los rayos si dejamos de oírte es que has desaparecido me he ido me he ido eso es como tano ha hecho así con él calla no spoilers no no digo también está con nosotros sello sello cpr alias dreams cómo andas hola robianos qué tal pues una semana más aquí a ver qué nos depara programa perfecto y también está harold ramón el hombre noticia virtual cómo estás muy buenas a todos aquí con ganas de empezar muy bien pues nada ya sin más preámbulos empezamos aquí el capítulo número 5 de la hora virtual y como siempre como es norma en la hora virtual empezamos hablando de las noticias aquellas noticias que nos han parecido interesantes que no es la gran noticia de la semana que eso irá después pero ramón nos ha seleccionado las mejores noticias que hemos creído entre todos que ha pasado una semana larga porque ya es hoy es viernes que lo estamos grabando si más tiempo que el anterior programa pero bueno como sabéis ha sido el f8 que y mal vez ha metido ahí en medio a saco no entonces esas dos cosas las salvaremos más tarde que van a dar para largo seguro pero como como ha hecho oscar antes también pimas ha estado por ahí y se ha dejado bueno ha enseñado sus controladores tipo knuckles de los que ya mostró un prototipo en el set de las vegas y en este caso son los controladores es war que viene de espada porque les recordaba la forma de la empuñadura y en este caso están diseñando el modelo básico y el modelo sense de sentir que básicamente será el que lleve los sensores de para reproducir en teoría de forma similar a lo que hacen los knuckles de la posición de los dedos a abrirlos vale o sea que unos knuckles pero al estilo pimax que eso no lo digo de malas sino que habrá que ver hay otra cosa interesante es que son con batería intercambiable que le puede sacar la batería o sea tiene las ventajas como las pilas y eso la que se ha liado en el yo nunca en el foro robianos que nos estáis escuchando nunca sabemos por dónde van a salir los tiros o sea nosotros escribimos las cosas y luego vosotros le dais importancia a cosas que nosotros no teníamos ni idea que iban a ser por ejemplo hacemos la review de quest y vosotros os tiráis 15 16 mensajes hablando de si tienen pilas o baterías los mandos entonces es muy interesante es muy interesante yo jamás pensé que eso podía dar de sí tanto como ha dado pero bueno como ahora ha dicho ramón lo de las baterías quiere decir que hay un público hay que no se sabe lo que no se conoce que bueno hay algunos que prefieren pilas otros que prefieren baterías vosotros sois de pilas o de baterías yo soy de plutonio yo soy de baterías realmente para mí creo que quitando pues esos típicos controladores que te vas a un evento y siempre te pilla el toro si tienes baterías recargables siempre tiras de pilas y te ayudan muchísimo pero para nivel hogar que es para lo que la gran mayoría tenemos los visores de realidad virtual yo prefiero las baterías si no bueno yo es que el problema de las baterías es que tienes que ser un tío responsable no o sea si eres si eres una persona con cabeza y las vas cargando cada 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 día o cuando pero si eres un tío normal yo creo que es como muy español que espera siempre al último último momento y siempre que viene un colega siempre que vas a enseñarlo no van a tener batería entonces a mí donde esté la pila el quitarlo y si eso una pila recargable eso es lo suyo que es lo mejor de ambos mundos un poco viejuno no oscar viejuno ya no hombre viejuno sería la palanca sabes yo tengo un hámster que da vueltas y la carga eso ya sí 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 no el transformador pues a ver según comentaban van a hacer la producción del modelo básico y el que hace los envíos la segunda mitad del año pero no saben todavía cuando es un knuckle digamos los que tendrá los sensores cuando estarán y también comentaban que según lo que cueste pues ya verán cuáles van para los backers aunque bueno ya se hablaba de que como no sean los que son con los sensores pues se va a liar no sé yo a mí esto me sorprende cada vez o sea p max me tiene es la empresa que me desconcierta más del universo es la historia de siempre no sé estos tíos o sea vale que me parece bien que saquen que saquen sus knuckles creo que está todo basado en eso en ese open esas patentes abiertas no que tiene por lo menos que licencia a steam vr no que te saca lo mismo que te saca los los vals que también te dice que puedes utilizar sus bases y modificarlas en lo que quieras como los como es esto las las founder edition de envidia yo saco ahí y luego cada uno que le ponga una pegatina de lo que quiera o que le meta más láser o menos sensores pero no sé son un poco son un poco aparatosos yo lo voy a decir o sea a mí el dibujo de pymax respecto al diseño original de los knuckles me parece muy un poco estrambóticos porque tienen mucho plástico alrededor que es donde van a estar los sensores entonces si ya de por sí me suelo dar el suelo destrozar el visor porque le he dado ya tres golpes con los mandos cuando te vas a sacar jugando al tenis o estás probando el no sé qué esto como cuanto más robusto sea más más grande sea más probabilidades hay de darte con la cabeza o darle algo en la pared veremos esto como siempre podremos si max veremos siempre la filosofía de encima veremos son un poco raros de forma no porque creo que hay como dos variantes no del mismo controlador no no con un trampa y otro con un con un stick verdad si eso no lo he comentado pero si el normal lleva trampa y el otro lleva stick y también lleva un mini trampa por el lado revios mira yo era el tío que inventó el trampa ese sí hay que buscarle ese sí que hay que buscarle ese sí junto al de la hdmi también porque la creo que ha caído un rayo ha caído le ha fulminado en directo chicos bueno hoy decimos de todas formas ahora sí 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 ahora ya se ha ido torre ya se ha ido torre sí sí pero puedes hablar no que digo que sí que estamos en la misma situación de siempre no creo que hay empresas y lo hablamos la última vez que estuvimos hablando sobre el tema de nuevos visores que hay empresas que tienen muy claro cuál es su 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 camino no y cuáles son las limitaciones de la industria a día de hoy y otras que están un poco en esa realidad virtual que está cercana a de twilight zone no y creo que que pymax está ahí no bueno vamos a ver si hemos hemos hablado tanto de ellos que hombre alguna vez acertarán ellos hacen hacen cosas claro más allá de la ciencia ficción y además ojo que aquí somos críticos pero tienen legión quiero decir en real o virtual hay robianos que estáis ahí escuchándonos que los defendéis a muerte porque os convence como como lo están haciendo os convence el resultado os convence el precio nosotros no por muchas bromas que hagamos yo me alegro siempre que haya que haya alguien que esté intentando hacer cosas distintas luego pues eso hay que ser muy críticos y una vez que lo pruebas y lo comparas es cuando salen a reducir algunas cosas que podrían hacer mejor por decirlo de alguna manera si yo ahí ya bueno eso la experiencia de cada uno o sea si a ti o sea yo por ejemplo bueno no quiero meterme en ese tema pero que depende de cada uno no yo creo yo yo creo que están curados de espantos estos de pimas y la decisión de sacar pues por un lado un un controlador con trackpad y otro con un stick y con un mini trackpad es por ahí no para para intentar que no le llevan críticas yo saco los dos modelos y ya a vosotros os pegáis pero el tema es que uno tiene los sensores y el otro no entonces pues si te gusta el trackpad vas a jugar con el trackpad pequeño y a lo que decía es que bueno que técnicamente pues tiene la distorsión y todo el tema pero ya depende de tu percepción si la valoras o no la ves sabes que por eso sólo quería ir a eso y nada y hablando de este enviar pues por ahí celebrar que windows mr cumple un año de crecimiento aunque sea por ejemplo como este mes un 0,5 por ciento pero oye a 0 como algo incluso a veces 1 como algo pues ahí va subiendo y a saber cómo ahora que lleva a llegar valpe indes y va a llegar rif ese y demás a ver cómo evoluciona esto en unos meses y estamos hablando de la encuesta opcional de steam que sale todos los meses pues hombre con el dinero que están ganando a lo mejor podrían gastarse en una cámara más de tracking le meten una arriba y dicen feliz cumpleaños hemos puesto una cámara para mejorar el tracking y ya con eso a lo mejor crecerían crecerían más porque eso que estás diciendo de este nube r como están yendo las ventas o como están subiendo el porcentaje de windows mr veremos veremos a ver qué pasa con los visores las grandes apuestas sí y en comparación con todos los usuarios activos de steam pues los dvr seguimos siendo prácticamente nada porque no llegamos ni al 1% eso no hace falta decirlo borrar eso no habéis oído nada no lo haremos no lo haremos pero bueno que escucha habrá que ver dentro de un bueno dentro de no sé cuántos programas ya veremos cómo está el tema y bueno ya que comentamos sobre microsoft puedes mencionar que ellos siguen con hololens a tope con hololens 2 ya anunciado un paquete para desarrolladores que bueno es una opción más para hacerte con el visor que en este caso en vez de pagar los 3500 dólares del dispositivo pues pagas al mes 99 dólares y accedes ya al visor lo que pasa no tiene la licencia comercial y nada la semana que viene es la bill de microsoft un evento para desarrolladores y a ver si si también hay novedades bueno a ver porque los 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 profesionales no compran un visor sanamente tú puedes comprar un visor de desarrollo pero si ya estás metido en el tema cuántas empresas hay ahora mismo que tienen 20 o 30 hololens 50 goes o sea si eres si eres un profesional y haces una y haces una empresa y te quieres ganar la vida con ello vas a tener bastantes visores por eso que bueno que la gente tampoco se piense que estos precios cuando decimos que se pueden bajar o como dices tú 99 dólares al mes eso no es eso no es nada o sea si montas una empresa y después de 99 dólares al mes yo creo que es mejor cerrarla y montar una gasolinera totalmente totalmente bueno y como estamos con realidad aumentada pues hablar de magic league que vuelva a ser noticia docomo un teleoperador de telefonía de japonés pues ha invertido 280 millones y ha anunciado un acuerdo con ellos para ser digamos el pues el socio exclusivo en japón y nada pues magic league sigue gastando millones ahí va otro 280 millones más magic league tiene más tiene más inversiones que un país africano a ver si a ver si oculus htc y todas estas empresas copian un poquito la manera de vender el producto que tiene que tiene magic league porque madre mía es que levantan el high pero a todo el mundo pero porque es fácil porque es fácil tú le cuentas a un tío que te vas a mirar vas a ver una ballena saltando y vas a tener esto y vas a tener sí sí y luego a ver cuando las hemos tenido aquí yo ahora se ha tenido en una mano una la solo lens y en otra mano las magic league me quedo con los lones pero me quedo con los lones por la sensación que tienes de gran equipo el magic league es hay una especie como de secta subterránea sabes que es en teología si es 2.0 no es el hype 2.0 que es ya molo mucho te lo estoy diciendo te lo estoy contando pero hago cosas muy parecidas a lo que está haciendo otra marca pero yo vengo a reflexionar lo no es ese tema siempre me ha raspado en magic league peso que a lo mejor si hubieran ido normales estaría ahora hablando de formas distintas pero tanta ballena y tanta flotando por el espacio tío no sé yo que como dice o sea yo cuando probé la red virtual por primera vez así que dije guau no y sin embargo cuando probé magic league después de haber probado los lones pues es que era lo mismo pues lo vices tú entonces después de lo que te habían vendido pues sí que es verdad que se lo cuentas a un chino le vendes la moto y te de 300 millones de dólares pues guay bien por ello bueno y tampoco digo yo que 280 millones volviendo al tema para mí hombre a mí me dan 280 millones que queréis que os diga pero 280 millones para una empresa de este tipo tampoco es una inversión exagerada no dos semanas estamos hablando efectivamente no no de verdad no con eso vivir dos claro claro estamos hablando de que bueno ya están hablando sobre star citizen no de que que se le está agotando todo el crowdfunding no sé si será verdad no pero bueno estamos hablando del crowdfunding más grande de un videojuego no estar citicen no madre mía y super supera esto con crece imaginaros no estamos hablando de un hardware que es como futurista no estamos hablando de y son 280 millones no no es una exageración no sé no sé yo tampoco lo veo para una empresa como docomo que creo que es la que se encarga de ingresar a magic league es calderilla 280 millones yo lo veo así la verdad no sé bueno veremos porque esto nunca siempre se dicen las inversiones pero luego no se venden para qué sirven esas inversiones o sea no han conseguido los 80 millones y han colocado yo qué sé han cambiado las gafas y han hecho 25 más de fob bueno sí sí han cambiado los consejos de ahí el edificio no vamos a meter más consejos cambiamos el color corporativo y el logo claro 300 millones ahí está ahí lo lleva bueno este caso lo que quiere es crear una plataforma inmersiva de contenidos pues a través de la red de docomo y bueno con la ayuda de magic league el tema de los visores y hablando de visores van a dar 500 visores para las los megagrams que es una ayuda de epic de un real engine que es de un fondo de 100 millones para ayudar a desarrolladores proyectos que que los presenten y les parezcan interesantes pues ellos ya darán la cantidad que consideren oportuna que es esto sonará de que ya lo estaba haciendo ante un un real engine ya o sea epic pues ahora sacaron un fondo con más 100 millones mucho más dinero que antes y nada y magic league se ha sumado ahí con pues eso 500 visores que algo es hombre es muy interesante esto la gente tiene que tener la tecnología y a estos precios una empresa profesional se lo puede permitir pero cuántos indies que seguramente tengan unas grandes ideas y son al final los que van a completar un catálogo por el catálogo le pasa lo mismo oculus y le pasa lo mismo steam vr a cualquier tienda tú tienes grandes grandes cosas pero la gran masa todas esas páginas del catálogo que pasas corriendo están hechas de pequeños juegos y alguno de ellos como bits saber de repente pega el pelotazo entonces a bits saber que hubiera sido de bits saber si no lo hubieran enviado unas unas rift o lo hubieran enviado el oculus star o hdc no lo hubiera enviado un visor pues a lo mejor no podrían permitírselo a ellos de esa manera entonces todas estas ayudas a mí me parecen me parece en lo mejor que puedes utilizar el dinero dáselo a la gente que hagan aplicaciones y subirá la demanda ya en el caso de epic están hablando un poco bueno ya sabemos cómo estamos estamos viviendo una sociedad un poco bueno ya sabéis no 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 voy a decir la palabra troll pero la digo no y y el tema es un poco que que ahora está todo el tema de la plataforma de venta de videojuegos de epics que está haciendo un poco la bueno pues ya sabéis lo que le está haciendo un poco la competencia a steam y no y mucha gente está diciendo que esto lo está haciendo epics que un poco para lavarse la cara con con respecto a la exclusiva los juegos exclusivos que está teniendo y y todo ese dinero que está dando ahora desarrolladores y y esto está dentro no pues que a un poco para lavarse la cara a mí sinceramente me me importa un bledo la razón no creo que hay que alabar que una empresa haga esto no y y para mí es una cosa positiva porque al final lo que se está haciendo es dar un espaldarazo a una industria que necesita realmente una inversión ni más de no yo creo que es bueno para todos y hay que alegrarse de eso sea quien sea quien está dando esa inversión no hay que estar aportando ese dinero no sé cómo lo veis vosotros a ver si uno de los 500 nos cae a nosotros porque eso sería genial claro pero bueno es otra cosa no que se lean tus reviews oscar y verás cómo te cae alguno que no que le hacemos yo creo que sí la verdad le hacemos le hacemos una una aplicación como la que hicimos para para ver el fob de las gafas para ver el la calidad de las gafas y al final la acabo utilizando hasta tom's hardware lo acabo utilizando todo cristo sale o sea que si nosotros si los robianos nos ponemos llegamos al fin del mundo como el club de la lucha igual y bueno cerrando la herramienta también apple en este caso es un rumor vale no es no está confirmado pero es posible que a lo mejor en el 3 de junio que es el su conferencia también para desarrolladores ahora son todas las conferencias de todas las empresas parece y y es posible que que anuncien cambios en el sistema operativo para dar soporte a visores inmersivos estereoscópicos o sea que no es con el móvil sino ya con un visor con tu estereoscopía 3d para la profundidad y también hablan de soporte para controladores con toppads el magnífico traspado toppads como lo quieras llamar y y bueno esto abriría la puerta a esos rumores también que había en que apple en teoría iba a producir para final de año un visor que funcionaría por usb c y con el iphone o sea con el teléfono vale el teléfono sería que renderizaría y el y el visor tendría sus pantallas un poco como lo que vimos con que está haciendo qualcomm no con su estándar para por usb c tambores de guerra se oyen en la lejanía de apple hace un año en abril por ejemplo del año pasado ya estaban hablando de que iban a sacar una una gafas que era no bueno en fin yo había y ya cosas de híbrido que si va a ser wr ar a ver iphone ha tocado ha tocado techo o sea hoy creo que está hoy ha salido publicada una noticia que decían que que mientras su ecosistema sí que se está adoptando de forma masiva y crecía las ventas de iphone se habían estancado el teléfono a mil euros ellos yo creo que han tocado techo ya tienen que retocar que por cierto me hace mucha gracia cuando alguien dice que me voy a comprar un teléfono de mil quinientos euros pero qué caras son las cuestas narices totalmente claro eso dejamos la pullita pero es verdad que que un teléfono mil quinientos euros no se lo puede permitir todo el mundo pero a lo mejor un visor de realidad aumentada bueno que no barato sí que se lo puede comprar más gente sí que puede llegar a ser ese artículo premium igual que hay gente que lleva el reloj este el smartwatch el apple watch que seguramente no lo utilice para absolutamente nada pero lo que se va a correr por la noche cuando duerme claro piensa que corre pues seguramente otra gente se pondría las gafas porque ya sabéis que llevar encima un equipo de apple es más 2000 de carisma entonces ya está con eso totalmente parece que te sube el estatus no llevar algo de la manzanita pero es verdad que es verdad que que ojalá no y saquen aunque sea un dispositivo de realidad virtual al más puro estilo cardboard bueno cardboard no en este sentido más samsung gear no digas la palabra palabra prohibida no lo he dicho no lo he dicho ni del intento lavo tampoco lo he dicho menos bueno sabéis que voy a sacar pero pero es verdad que saquen un que saquen un dispositivo de estas características en el que pueda meter un un smartphone en este sentido un iphone y que realmente pensáis que que bueno yo que sé no no sé yo yo pienso de verdad ahora apple tú que has estado a la vanguardia no o sea tú cambiate totalmente la vida en general no la vida es decir con un iphone no cambiando cambiate totalmente lo que lo que es la forma de vida de una persona no con un smart smartphone no me está diciendo que va a sacar una una realidad virtual en planta jetita con un cartón pero no 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 el dispositivo de realidad aumentada o sea la realidad virtual eso ahora que pero creéis que va a hacer eso sí yo estoy fíjate estoy convencido tengo muchas esperanzas puestas en los millones pero no en los millones de fuerza bruta que tiene, sino de conocimiento de mercado voy a abrir brecha y no la abro hasta que yo esté seguro de abrirla, entonces, si ellos llevan dos años ya planteándolo, han dejado escapar ya algunas cositas Apple no se anda con chiquitas ¿no? entonces perdona que te diga aquí creo que va un poco a remolque, igual que está con el tema del streaming de la televisión, ¿no? ahora llega sí, vale, coge a Steven Spielberg, que es el puto amo vale, muy bien, y saca el Apple Plus este, ¿no? pero bueno, no está inventando nada, ¿no? estaba Netflix, estaba HBO, ¿no? ¿Cuándo ha inventado Apple algo? ¿Qué? ¿Perdón? ¿Cuándo ha inventado Apple algo? Claro, es lo que te iba a decir, pero... Bueno, el iPhone, el iPhone, oye, el iPad oye... Apple te saca un dispositivo y se pone la medallita y todo el mundo se piensa que son ellos los que han los que han revolucionado. El iWatch, el iPhone, el iPad yo creo que son cosas que han inventado, ¿no? Que estaba, la tecnología estaba ahí lo que han hecho ellos es jugársela jugársela al mercado, ¿no? Ellos, Apple hace muy bien el cojo de aquí, cojo de allá te digo que lo estoy inventando pero en realidad lo que estoy, no estoy inventando la tecnología, lo que estoy haciendo es ponérsela en las manos de los usuarios a la mejor capacidad que tengo de ecosistema, ¿no? De ecosistema Yo ojalá me equivoque pero creo que hubo una persona bastante genio, ¿no? que ya no estaba con nosotros y que a partir de su desaparición creo que Apple está un poco a remolque sino que se lo digan se lo digan a Huawei que se lo digan a Xiaomi que se lo digan a marcas que están ahí Yo ojalá, ¿eh? De verdad ojalá tengáis razón y sea una revolución en tema de VR porque si Apple se mete en la VR es como un pelotazo y es como un antes y un después pero yo soy muy eféptico a día de hoy con Apple sinceramente Si lo haces hazlo bien, ¿no? No como Nintendo O sea, si lo haces Pero ahí es pero es que estés hablando de VR pero que últimamente lo que se habla es de realidad aumentada y yo lo veo como N-Real Light que son las gafas que proveo yo por ejemplo en el Mobile World Congress y que son como unas gafas de sol fina y eso tiene un potencial enorme O sea Ya Pero la realidad aumentada hablamos, ¿eh? Si se meten en esto es porque van a sacar algo que de verdad o sea tenga demanda si no, no se meterían Y no pensáis que puede ser que estén investigando y que al final digan uff, uff esto no y que se echen para atrás o qué La realidad aumentada lleva estando en boca de los ingenieros desde hace desde hace muchos años Abras cuando empezó antes de Oculus Abras se dedicaba a intentar conseguir unas gafas de realidad aumentada lo que pasa es que él mismo dijo nos faltan unos años todavía y fue el paso que dio a Oculus y dijo me voy a dedicar a la virtual pero en realidad lo que él quiere es hacer aumentada entonces hay mucha gente también metida en aumentada desde hace muchos años los militares la tecnología empieza a estar empieza a ser la miniaturización de los componentes empieza a estar no sé yo no había descabellado para nada que el año que viene empiecen porque ya sabes que Apple te lo presenta luego te hace tres Keynotes hasta que lo casa un año hasta que lo tienes en tus manos con lo cual de aquí a dos años un visor Sony es como Sony un visor aumentada de Apple y hacemos hacemos cinco podcasts sobre él porque lo vamos a tener todo yo he sido Apple forever pero últimamente lo veo un poco perdido a ver si cogen el rumbo yo es que últimamente no tengo tanta pasta pero si no sería Apple sí, sí claro porque ahora Apple está perdida porque busca sola pasta solo pasta como decían en Jerry Maguire son mi demonio pues era básicamente ahora mismo lo mismo creo que por eso soy un poco escéptico pero bueno vamos a ver yo ojalá sea como decir bueno pues si os parece seguimos por aquí vamos a hablar un poquito de software y de juegos antes de meternos a lo gordo y bueno software solo destacar pues ya que ha salido y es el primer largometraje que hace Vive Studios que han lanzado siete miracles o bueno siete milagros en español que es sobre la vida de Jesucristo y bueno es una película es un largometraje de hora larga como nuestros programas y nada bueno interesante que el cine vaya tirando por ahí y hablando de eso también la serie Peaky Blinders que yo personalmente no la conozco es una serie británica obra maestra obra maestra mira mira pues eso vosotros podéis decirlo pues va a tener su juego de realidad virtual que es diferente al que ya anunciaron para pantalla tradicional o un par de meses antes o creo que fue en marzo pero juego o chorrí experiencia pues a ver aquí hablan de juego y tiene financiación recibida por por el programa británico para la audiencia del futuro o sea que bueno es que a mí esas cosas son muy son muy magic clip ¿no? te voy a hacer una cosa si no es y al que queda al final no es un complemento entonces si te has visto la serie tú ponte lo que tienes dos minutos que te está mirando a la cara Sam Neill y te está diciendo en irlandés que no sé qué pues bueno Sam Neill ya Sam Neill no es el prota tampoco te pasa es decir una cosilla que lo interesante de este proyecto es el tema que hablan de la inteligencia artificial que reacciona no solo a la que te mire sino a como a tus gestos al lenguaje corporal y para esto han desarrollado o están desarrollando pues una tecnología en la que están colaborando pues con los de Dream Reality que bueno para quien no lo conozca es la persona que hizo PlayStation VR Wars quiero decir bueno el que estaba a cargo del juego PlayStation VR Wars y luego se fue de Sony y fundó el estudio Dream Reality que han hecho juegos como Arcas Path de los últimos y también están con la universidad de Goldsmith se llama y bueno están ahí dándole al tema y luego esa tecnología la usarán en más desarrollos de otras compañías como podría ser Dream Reality entonces bueno es interesante que el cine y las series también pues tiren por ahí pero bueno yo como si un poquito estoy como ya sabéis estoy entre dos mundos ¿no? vamos a ver Seven Miracles como bueno esto es un poquito una producción indie indie por no decir amateur totalmente ¿no? si la cámara es la hostia la inversión que han hecho en equipo está muy bien pero lo que nosotros queremos igual que lo que hemos querido todos en el mundo de VR ¿no? que haya producciones de alto presupuesto vinculado a la realidad virtual ¿no? esto bueno es que no es conocido ni vamos yo creo que a la hora de comer conocen al director y a los actores ya ni digamos ¿no? pero es la lacra es la lacra de basarse en la economía ¿no? o sea a ver tú podías haber hecho ahora que ha salido Avengers que te estás haciendo todo el universo haber hecho una pasada ¿no? haber hecho yo que sé un complemento un spin-off una parte del guión que no lo vas a meter en película te la traes a virtual y das un golpe en la mesa ¿no? de eso no se está viendo ni se está hablando luego otra cosa Oscar vamos a ver ya ha puesto vamos a ver ¿quién le gusta a la UR? vamos a ver vamos a ver ¿cribá de Balaguer y su acólito? no porque es que estamos hablando de siete milagros y Jesús coño es lo que tú dices hazme algo de los vengadores hazme algo del Señor de los Anillos hazme algo de pues yo que sé de Juegos de Tronos por ejemplo ¿eh? y la gente como se va a enchufar en directo claro claro pero los derechos de eso valen una pasta ¿te quieres poner en plan en plan así como intelectual? con Gear of Wars es decir Microsoft está metido dentro coge a Gear of Wars o yo que sé Sony o God of War por ejemplo algo de eso ¿por qué God of War no está en realidad virtual? yo me lo pregunto muchas veces ¿por qué? ¿por qué no? quizás se esté desarrollando para la futura o Uncharted o Uncharted por ejemplo no lo sé no lo sé pero en cuestión de en cuestión de cine yo hombre a ver tú sabes de cine también David en Sundance en Tribeca todos los festivales sí pero son indies son festivales indies claro pero no vas a sacar la última película de Almodóvar ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué no? mira cuando estamos jugando a este juego que para mí es obra maestra ¿no? que es The Invisible Guest ¿no? sí este encima es que de aquí es que Invisible Awards el guest era el séptimo el séptimo de tequila ¿no? ese cuando estás jugando a ese juego lo primero que te sale del cuerpo es decir oye si yo estuviera en una película estilo pues yo que sé Casablanca ¿no? o la Oren de Arabia imagina lo hay metido en el desierto ¿no? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué no es fácil eso? es que yo yo lo veo muy fácil y realmente ahí viene la apuesta a mí ahora hablaremos ¿no? de los visores que acaban de salir pero vale Steam acaba de sacar un visor de la hostia ¿no? pero ¿dónde están los juegos? es que realmente la gente compra Playstation o Playstation 4 porque hay un Code of War porque hay un Days Gone o que sea o que le han puesto a parir el Days Gone pero ahí está ahí está ese juego que es exclusivo ¿no? o Uncharted ¿no? creo que es lo que está faltando una película no me cuente a mí la historia de Jesús que ya me la sé de memoria ¿vale? es que es complicado grabar en VR o sea hace poco vimos no, pero no es tan complicado te digo por qué mira aquí sale hacen hacen una una historia o sea han hecho un corto este hombre el Nail ¿cómo se llama este hombre? el que hizo ¿cómo se llama esta? el el sudafricano ¿no? el Nail Sí, exactamente el Nail El Ison creo que era la película que hizo la de más mala esta que llega a los extraterrestres a Sudáfrica ¿cómo era? Sí, sí, sí Zona 9 ¿no? o algo así Algo de eso sí este hombre vino aquí a mi ciudad de hecho a UEDA y grabó en una iglesia que se llama Iglesia de San Lorenzo y grabó unos 10 minutos de vídeo promocional que luego lo ha sacado en Hacen lo podéis buscar ¿vale? por YouTube y es brutal es brutal oye ¿por qué eso no se puede hacer? ¿por qué no podéis coger a un tío como este tío y hacer algo un inciso? es que no es lo mismo grabar en VR que grabar en es que hay que tener en cuenta muchísimas cosas a la hora de partiendo de la base de que no puedes hacer planos en movimiento y cosas de este estilo porque a lo mejor al usuario al usuario que va destinado el vídeo le matan con la cinetosis ¿pero tú crees que el nail este? Sí pero bueno Robert Rodríguez es otro pedazo de director y te ha sacado un corto que vamos yo me río de si eso es realidad virtual y tienes a muchos grandes actores en ese corto en VR pero bueno de ahí a que sea un corto en VR me río yo pero yo me acuerdo cuando estuve en el corto que se hizo The Reiki Player One dirigido por Jorge Esteban y que estaba con la tecnología de Diego Bezares a los cuales les doy un abrazo desde aquí que ellos mismos me lo decían que había que tener muchísimo cuidado con todos los detalles y que los directores de hoy en día tienen muchas manías que no sabrían digamos suavizar para la hora de grabar en VR ya 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 sí sí pues bueno pues que tiren de ellos es lo que estoy diciendo ojalá no dale el presupuesto de cualquier de estas películas a esta gente lo que te montan en dos tardes pero se aprende haciendo las cosas se aprende claro bueno poquito a poco yo espero que está lo que dice Ramón por hilar no sé la vida de Jesucristo que bueno que la hagan que la hagan y que nos muestren donde ha estado el aprendizaje de estos años o sea cada película VR que sale al mínimo tiene que tener una intención nueva de hacer algo porque si no bueno pues va a ser una anécdota como tantas tantas que hay que luego no van a ningún lado y que te las pones dos minutos y te vas entonces que nos muestren las cosas nuevas que están pensando en narrativa en discurso en actores y veremos muy bien pues a ver aquí solo mencionas por encima que bueno la policía de Nueva York está usando relé virtual lo cual es interesante sobre todo para los que nos gustaría ver un juego tipo SWAT o algo así la verdad es que viendo eso piensas porque no han hecho algo así ya al fin ya llegarán pues porque te lo he dicho antes porque los malos jugarían aprenderían y matarían a la policía o sea hay herramientas que solo puede tenerla la policía y bueno en cuanto a juegos si os acordáis la semana pasada hablábamos de que Arizona estaba haciendo algo intentábamos adivinarlo pues al final es un DLC lo que anunciaron y que llegara este verano a todas las plataformas a Playstation VR Rift o sea PC Playstation VR ahora mismo porque no están más de Darknet la misión más larga que hasta la fecha ya conoceremos más detalles y también interesante que Cian que es un juego firmament en Kickstarter que no solo consiguió el objetivo sino que también superó el Streep Goal que eran los 140.000 perdón el 1.400.000 dólares que se dice pronto pues el juego sale adelante y llegará a PC y a Playstation VR así que yo lo único que espero es que hayan aprendido de cuando hicieron el anterior porque madre de Dios o sea Cian para mí es el mejor estudio que ha habido nunca en cuanto a narrativa en videojuego la gente si no lo sabéis está dentro o sea la gente de Myst del mundo de Myst del mundo de los libros unas músicas maravillosas unos personajes memorables una saga impresionante y cuando llegaron y se metieron a hacer este ¿cómo se llama? el último que no me sale ahora Oblivion Obduction cuando sale Obduction yo con tantas ganas le puse un 9 en la review con todas las dudas del mundo luego el juego fue un truño porque tuvieron que quitar las manos del juego si lo tenéis vosotros en la última actualización tuvieron que quitar las manos porque no fueron capaces de conseguir que el frame rate aguantara o sea tú movías las manos y se iba al juego al garete entonces jugar a un juego como Obduction sin manos que eran todo de palancas de puzles te pone muy nervioso entonces yo lo único que espero es que este millón y pico y largo de dólares sirva para algo claro sirva para decir vale sabemos lo que ya tenemos que hacer en cuestión de optimización porque Obduction ya pero Oscar también te digo una cosa Obduction tuvo para mí yo hablo de mi experiencia con este juego tuvo la suerte y te doy la razón totalmente no te la voy a quitar no vaya a ser que luego me mande un sicario pero lo que hay una cosa que realmente muchas veces busca la realidad virtual es que sentirte dentro del juego y creo que este juego lo conseguía era decir o sea era como ese wow que siempre dices tú yo he sido de los pocos juegos que he dicho wow es cierto que luego después la interacción es lo que tú dices es un poco deficitaria vale sí 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 pero es como decir wow es como el talon que tú defiendes mucho es igual yo lo compré por ti y dije wow me pasó un poco igual con Obduction que cuando estás ahí metido dices hostia esto hasta te da cosica nos dicen hostia me he metido aquí y me da cosica es como parece a mí me pasó con este juego la gente o sea Cian tiene tiene una forma de crear las historias muy personal te mete mucho tiene unos guiones muy buenos unos personajes ya os digo que tienen están muy muy identificados y saben saben llevar la narrativa hay gente que no sabe pues esta gente sabe ahora solo falta que aprendan a hacer VR y ya está con eso sería ya el sumo entonces esperamos que para los que nos gustan los juegos de puzzles y no de ir reventando cabezas a nadie bueno una cosa no quita la otra también pues ya a mí es que la sangre con el puzzle es que no la veo no la veo bueno pero una cosa digo no a la vez no o sea yo tengo como yogur con jamón sabes lo que te digo que asco tío pues por eso un día revientas cabezas otro día en cloras claro bueno puzzles queremos puzzles queremos un firmament de verdad y puesto en cada uno de los visores y con un port espectacular para quest con un port espectacular para psvr y para todo lo que venga eso es y tres juegos más que bueno que se han anunciado y uno de ellos es free dive free diver perdón triton down que es de nos convertiremos en una especie de buzo porque nuestro barco se está hundiendo y tendremos que bucear vale o sea intentar bueno intentar sobrevivir y lo que comentan que tiene de innovador son las mecánicas de movimiento porque tendremos que hacer con los controladores de movimiento pues el mismo o sea como si tuvieramos que nadar bajo el agua y la verdad es que seguro que la inmersión igual que cuando jugabas a los neco y te arrastrabas o sea te impulsaban pues ese tipo de cosas seguro que al final son muy interesantes y esta gente son archiat que han cumplido hace poco seis años o sea que llevan en esto de la VR desde el principio de que Oculus empezó de nuevo con el DK1 y son los creadores de Evasion que es un juego cooperativo que lanzaron en octubre del año pasado con lo cual yo creo que puede salir algo interesante y llega este mes a PC tiene buena pinta yo como soy de los que me mareo estoy ahí un poco a ver qué pasa pero la verdad que me atrae muchísimo el juego tiene buena pinta y además este estudio hace las cosas bastante bien yo recuerdo que me tocó hacer la review del Evasion y estaba bastante chulo a mí me sorprendió para bien aunque era un juego bastante casual muchos usuarios se esperaban otro tipo de juego pero a mí me sorprendió sobre todo lo optimizado que estaba todo en Playstation VR así que bienvenido sea todo lo que venga por parte de este equipo a mí lo de Tritón me ha molado el Tritón eso salía a tu corazón una película una película de Josh Weldon que era la de la casa de Cabin in the Goods ¿te suena esa? hostia que buena que buena que es un punto de esa película es una maravilla pues sale un Tritón sale Thor sale Thor por ahí es cierto pues sale el tío uno de los que para no hacer ningún spoiler pero uno de los personajes y si además que ahí es sorprendente es sorprendente una película que no haga spoiler porque te mata pues está está enamorado de un Tritón está enamorado de un Tritón y me encanta nunca habría dicho que te puedes enamorar pero que peliréis que peliréis por favor está muy bien de verdad la película de las pocas de terror que dice bueno no es terror ¿no? no Oscar no da miedo no da no miedo miedo no da risa no no es de quitarse el sombrero tiene un giro de quitarse el sombrero sí 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 está muy gracioso además ya no es por hacer spam pero lo han subido hace poco a Netflix así que si tenéis pues y bueno hay otro jueguecillo por ahí Mars Alive de Winking que es un estudio chino que hicieron Uniar Sin Mars Drone Striker y Paper Dolls bueno ellos son un editor puede ser que el juego lo haya desarrollado otra empresa como es el caso de Mars Alive del que hablo ahora que lleva dos años en desarrollo por FuturTech y de momento lo van a sacar en Playstation VR y para que os hagáis una idea lo que mejor lo resume es que la película de Martian en la que estás solo en Marte y tienes que buscarte la vida tienes que incluso llegar a cultivar usar tu tu abono personal espero que no sea espero que no sea como la aplicación esta bueno la experiencia esta que hay de de la película en sí que hay en Río de la Victoria yo me acuerdo que fui de los que caí y dije bueno voy a voy a comprarlo y dije madre mía a ver esto será un juego y pero pero yo Ramón Ramón yo me estoy imaginando lo del abono personal un poquito yo no me pongo a jugar para eso no sé no sé vosotros pero claro yo sí si tiene puzzles tú sí tú sí Oscar que sí hombre pero a ver si no tienes que matar a marcianos y tienes que sobrevivir joder tú qué problema tienes con lo de matar de verdad o sea de vez en cuando matar no está mal pues que no no sé me siento me siento un bárbaro yo creo que hemos llegado a un punto pero lo que lo que iba a decir es que cuando van a hacer un juego porque a ver yo en la cabeza de abono personal de abono personal solamente un juego en el cual tienes que sobrevivir en Marte vale estás dentro vas a estar casi siempre dentro de edificios en qué momento en la realidad virtual van a empezar a hacer que el edificio la sala donde estés se adecue perfectamente al espacio de juego que tienes tú en el guardia en hecho o sea en qué momento vas a decir tengo un metro por un metro y medio y te voy a empezar a poner en plan en locales en sitios donde tengas que interactuar en metro metro y medio y puedas andar libremente por tu espacio quien te diga un metro y medio te dice tres metros o sea hazlo procedural haz que las habitaciones a eso voy que yo estoy esperando juegos de puzles juegos de interacción donde pueda jugar sin tener que utilizar teletransporte ni tenga que utilizar ningún tipo de andar sino que sea yo tú estás hablando de quest literalmente de Oculus Quest bueno estoy hablando que ahora que vienen todos los visores con Inside Out que ya se va a acabar o entre comillas se van a acabar todo el tema del tracking externo salvo con estas de Valve pero el tracking externo de 2.0 te permite 15.000 metros ha llegado el momento ha llegado el momento de que totalmente estoy de acuerdo contigo empecemos a utilizar el Guardian como Dios manda y que interactúe con los juegos si si además te digo más yo vuelvo a decir yo soy de los que me mareo yo soy un poquito raro con ese aspecto entonces claro si ya me pongo a moverme no me voy a marear básicamente que tengo que andar y yo creo que ahí el tema de no eso se va a evitar eso lo dijo es tremendo es tremendo Iribe antes de irse bueno lo cuenta el libro Iribe dijo cuando me fui a las oficinas ellos estaban desarrollando Oculus se fueron a las oficinas de Valve y allí le presentaron la habitación esa que tenían con los QR pegados por las paredes y tal y el tío no tuvo que utilizar el joystick para moverse era solo andando eso es eso es la realidad y dijo ya está dice les puse un mail a toda la gente de Oculus diciendo acabo de probar una cosa y no me he mareado esto es impresionante esto es la realidad a mi me suena de que hay de que hay algunos skate room que ya funcionan así con visores y que está todo escalado de tal manera que te puedas mover pues eso en la sala en la que estés yo sabéis lo que pensé bueno es que claro me estoy adelantando ahora lo cuento ahora lo cuento pero Oscar lo tendrás más reciente con Oculus Quest pero yo recuerdo cuando hice la review de las miras solo desactivé los Guardian estos y me fui a un campo de fútbol que estaba vacío completamente un campo de grandes dimensiones me puse en el medio me puse en el medio con mi visor y un par de amiguetes por ahí controlando para que no se me fuera la pinza mucho y me puse un par de juegos y es que era tremendo o sea es que esa libertad que ganas o sea es que es tremendo yo he añadido algo yo he añadido a eso yo he añadido a eso porque la gente por ejemplo yo llegáis los amiguitos llegamos todos vamos a echar un partido de fútbol y alquilamos un polideportivo ¿no? bueno ¿por qué no hacer lo mismo con una Quest? es que yo creo que es lo que iba a decir cosas como si es que ganas eso que es la caña claro pero pones el visor pones el visor tú claro claro alquilas locales esa es la idea una hora de polideportivo y me llevo la gafa y jugamos todos pero ¿sabes? es que recuerdo estar jugando al al Afecte de Mainion este y que es un juego de terror la verdad que es un un juego digamos entre chorri juego y juego bueno y con el con la mirada solo o sea es que recuerdo literalmente estar corriendo por los pasillos o sea siguiendo yo los pasillos cuando es verdad que como el juego no estaba adaptado para jugarse así si los guardián atravesaba las paredes y te metías en otra sala diferente o veías cosas raras pero si digamos que seguía el camino del pasillo es que era tremendo y yo recuerdo de llevarme algún susto y salir corriendo y seguir el trazado de los pasillos y era brutal pues Ramón ¿tienes alguna quizá más o le dejamos a ver simplemente sé que es un poco que tal pero Oscar cuéntanos simplemente un resumen del soporte de Mario y Zelda no te vas a contar algo bien voy a por palomitas chicos voy a por palomitas no no a ver a ver hombre podría hacerlo con onomatopeya ¿no? como los dibujos animados a ver como lo digo el fondo de esto vamos a ponernos vamos a ponernos filosóficos si la gente un momento si la gente está afuera que no sabe de VR coge el Zelda VR y se lo pone en los ojos y dice si Nintendo que tiene pasta que tiene una capacidad asombrosa de de alucinarnos a todos ha hecho esto que mierdas tiene que estar haciendo el resto ¿vale? Apple Apple vuelvo a otra vez Apple pues eso es ha bajado ha bajado tantísimo el listón de lo que es la VR pero me ha llegado pues actualmente que es tal patada a la VR es tal patada a toda la ingeniería a toda la ciencia que llevamos de todos estos años hasta ahora da tanta vergüenza ajena lo que ha hecho que que sinceramente yo no voy a volver a hablar de ella me podéis preguntar yo me quedaré en silencio porque es es asombrosamente desastrosa ya yo yo puedo decir que al final la he probado he podido sí he podido bueno y y bueno la verdad es que o sea el cabreo es poco ¿vale? o sea me parece que hace muchísimo mal por la VR muchísimo muchísimo mal ¿no? de verdad pero hablas de Zelda ¿de Zelda? ¿no? ahora sí 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 vale eso es VR de verdad me lo podéis decir me lo creo me lo creéis que bueno si me ponéis una pistola de cabeza a lo mejor me lo creo ¿vale? pero una vergüenza una vergüenza para mí una vergüenza Nintendo no sé sé yo ¿tú lo has probado? no lo he probado pero me da miedo probarlo ya o sea con el rato vosotros es que tengo miedo yo probé Labo pero entiendo que Labo es otra cosa Labo está hecho es proceso o sea Labo es una cosita que dura 3 minutos 4 minutos de aplicación que dentro de la calidad horrorosa de visionado que tiene es divertido pero tú no puedes meter un juego como Zelda y por ejemplo para que la gente se haga una idea cuando tú mueves la cabeza tú no estás moviendo la cabeza virtualmente para mirar donde quieres mirar es como si tocaras el joystick de seguimiento de de Link ¿vale? entonces tú mueves la cabeza y es como si tu cabeza fuera la cámara que está rodeando continuamente a Link no fuera ¿vale? está pivotando en el centro del personaje tu cabeza yo Oscar quiero añadir algo bueno un poquito heavy pero bueno lo voy a añadir igualmente ya sabéis que a mí me he un poquito todo hay una película muy mala que se llama El núcleo el núcleo hombre mala el núcleo el núcleo mala no es mala mala no es ¿no? está graciosa ¿os gusta? vale y hay un momento que le preguntan al investigador le dice bueno ¿y qué pasa? dice bueno resumiendo un poco que en un año todos muertos ¿no? dijo en un año todos muertos dice ¿no? la película bueno pues yo voy a decir lo mismo pero con Nintendo Nintendo VR en un año todos ciegos ¿vale? en un año todos ciegos claro porque vamos a ver que si esto te lo pone todo un año jugando bueno no sé esto para niños hostia mal ¿no? es un experimento dejémoslo ahí es un experimento lo han sacado es muy barato también que la gente que no sabe nada que sepa que tú claro pero es el problema en un real en Unity le das a un cuando le dices exportar le das a un botoncito y dice VR compatible y tira millas y que salga lo que salga entonces así ha salido y así no conozco a nadie dentro del mundillo y a nadie que esté acostumbrado al videojuego que se ponga esto y diga que le mola con lo cual me vengo a preguntar la gente que busca atención no no la gente que busca atención y que quiere sentirse bueno porque quiere ir contra corriente pues eso hay influencers que quieren ganarse sus puntitos hay gente que le gusta la controversia pero hablando realmente sobre VR esto ni es VR pero esto va más allá Oscar yo mira yo tengo una hija que tiene cuatro añitos vosotros también tenéis descendencia algunos de vosotros y yo claro yo estoy deseando que mi hija se ponga unas gafas pero ya sabéis que hay un límite de edad y demás y ahora lo están vendiendo un poco como venga Nintendo es para niños no sé qué Nintendo VR no sé y claro esto es una puerta abierta totalmente para niños o sea creo que a nuestros niños si ya estamos hablando de que la sociedad está hablando un poco del azúcar el azúcar para los niños es muy mala o sea pues si vamos a cuidar a nuestros niños vamos a cuidarlos en toda su magnitud claro vamos a darle al niño un Half-Life 3 por ejemplo efectivamente bueno un Half-Life no como he visto yo a gente que le ha puesto a su hija de 5 años en Resident Evil y digo muy bien hijo muy bien padre un padre maravilloso vamos muy maravilloso no vamos a ver pero coño si tenemos que esperar esperamos todos pero no vamos a vender ahora Nintendo no vamos a vender Nintendo que esto es para niños no porque es que no es ni para nosotros vale entonces es que creo que yo no lo veo bien o sea yo ya si me mojo un poquito más y creo que esto no lo veo bien creo que nos hace más mal que bien y no es la entrada para un niño para la VR está más claro el agua vamos yo creo que Sony Sony lo está haciendo muy bien tú tienes tu Astro Bot que es un juego que bueno pues tendrán que esperar un poquito los niños a ponerse el casco ya está es que no coño que nosotros jugábamos al mocho sabéis lo que era el mocho era dos palos y ya está poco más la guerrilla es que yo soy de los 80 entonces bueno espera un poquito y no pasa nada que no se va a caer el mundo ni nada y ya tienes Sony que creo que ahí si lo está haciendo bien tienes tu Astro Bot que es un juego maravilloso y punto pelota pero yo Nintendo no lo siento lo siento muy bien pues Ramón si no tienes nada más vamos al lío vamos al lío metemos música de temazo de la semana que en este caso es plural y que sea lo que Dios diga bueno pues hay muchísimas noticias importantes han habido dos grandes bombazos uno Quest el otro Valve uno F8 el otro sigue siendo Valve uno Oculus el otro Valve es la guerra de los mundos virtuales y queríamos queríamos como no vamos a hablar de ello no sé como Ramón tú lo tienes planteado para que esto no nos den las 12 de la noche pero hay que intentar bueno para que quizás no lo haya seguido tan de cerca pues simplemente voy a decir primero un poquito por encima lo que ha pasado y ya se os parece entramos a opinar también un poco lo que nos parece a cada uno entonces pues a ver todo sobre el papel era la F8 la F8 arrancaba a la que no hasta las 7 de la tarde y ahí es donde bueno esperaba todo el mundo que se pusiera a la venta Quest pero al final lo que pasó fue que anunciaron la fecha de lanzamiento que será el 21 de mayo y es tanto para Quest como para Reef S ya vieron también la precompra tú ahora mismo puedes ya comprar tanto Quest como Reef S por 449 euros o 549 si es la versión de 128 gigas tanto en la tienda oficial de Oculus como en Amazon España por ejemplo y bueno antes de que empezara esa keynote como hablábamos en la que tuvo la palabra primero Mark Zuckerberg que es el CEO de Facebook pues llegó Valve como ya tú mismo lo comentabas recuerdo Oscar y al final yo me lo tomaba a broma pero es que es que así fue o sea es que vamos para qué esperar o sea antes de que empezara ahí va Valve Index todas las características los precios los paquetes que habría que hay disponibles para comprar todo de golpe así que bueno en nuestro caso nos pilló que no teníamos ahí lo miramos todo sobre la marcha ahí sí que sé que tú Oscar estuviste en el especial de Virtual PC y lo fuisteis comentando todo sí arrancamos con contraprogramamos porque es verdad que no estaba previsto y fue un desarrollador que me lo puso por privado Diego yo creo que fue Diego Bezaris que me dijo ostri mira lo que ha salido me puso el Whatsapp justo cuando estábamos entrando en el directo y digo pues ya está quito la sintonía callaros todos mirad lo que ha pasado y yo creo que Zakenberg estaba igual Zakenberg estaba detrás del escenario diciendo esto me lo han vuelto a liar me lo han vuelto a liar y es que va a ser así cada vez que Oculus saque algo Valve va a sacar algo un poquito no voy a decir mejor o peor pero con más hype y es el para mí es el troll con estilo o sea a Valve yo le pongo o le pondría ahí en el altar de los grandes troles de la tecnología no es P-Max no 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 pero esto es no sé es como si cada vez que sacara Apple algo no sé Microsoft justo en ese momento sacara algo que mola mucho más ya pero Oscar yo creo que aquí no entran en conflicto yo creo que como bien sabemos son por parte de Oculus dos visores que están buscando un hueco muy claro y bueno pues Val pues tiene otro hueco y entonces yo creo que ahí son complementarios no creo que antes de que nos metamos a hablar como decía simplemente por poner un poco así por encima los puntos bueno que es que sepáis que Quest no lleva nada de regalo o sea solo trae cinco demos de juegos que en este caso son Beast Saber Creed de Surbius el de Boseo Jornel de Boss que es un exclusivo Space Pirate Trainer bastante conocido y es por Scamble que también es exclusivo bueno si creo que era exclusivo no recuerdo Aremos si era si pero si tienes por ejemplo un visor de Oculus anterior pues bueno ya tiene los juegos ¿no? si no ahí hay muchos con compras cruzadas efectivamente y luego Reefese es otro que tampoco trae juegos de serie según comentan ahora mismo llevará las aplicaciones Queer y Medium y bueno muchos de los que comentaban anteriormente que cuando lo comprabas que era Lucky's Tale Dragonfront Toy Boss en realidad son gratuitos o sea que los usuarios no los van a seguir teniendo pero es verdad que ya no tendrán Robo Recall por ejemplo ¿Robo Recall se ha caído? ¿se ha caído? no se ha caído de regalo si lo quieres que pagas claro son 30 euros joder si decían que iba ¿no? que iba no pero esto esto se desincluía antes en el paquete anterior de Reef han cambiado y de momento muy mal muy mal cuando lo añades al carrito no te sales y bueno hasta aquí Oculus Oculus en lo que fue la F8 bueno fue eso la precompra actualizó la línea Oculus for Business que es para las empresas y quitó Reef y dejó nada más que los autónomos ahí a ojo al movimiento ¿no? solo autónomos y luego también bueno en realidad aumentada actualizó el estudio que tienen de Spark AR para desarrollar para Instagram y Messenger de Facebook y demás y también rediseñó el navegador de Oculus Mobile y ciertas cosillas ahí para que los desarrolladores puedan dar a conocer sus proyectos de WebXR y nada y ya por Valve pues a ver han presentado todo o sea y el paquete más grande simplemente comentar esto que son 1079 euros luego hay otro de Visor más controladores que son 800 euros y luego tienes el del Visor solo que son 539 y ahora entraremos a hablar de las características y tal y bueno ahora ya sigue podéis tirado los tractos ¿el Visor solo que es para para jugar yo que sé a mucho con él o qué no hombre por si tienes echarte ese Vive y no quieres los Knuckles yo vengo de Oculus entonces claro para que te completo o comprarte un Vive antiguo y el Visor solo por ejemplo que he visto gente que lo estaba haciendo bueno son dos formas si habéis llegado aquí escuchando y si nos conocéis y sois robianos de pro sabéis la cantidad de veces que hemos hablado de esto son dos formas de entender la realidad virtual diferentes la que tiene Oculus ahora mismo y la que tiene Valve nosotros algunos de nosotros pedíamos un Visor de ciencia ficción porque no nos importaría hacer una inversión más grande y tener un Visor que llevara lo último de la tecnología virtual Oculus tiene ese punto de vista de tenemos que masificarlo tenemos que llegar a cuanta más gente mejor por eso tenemos Quest a ese precio al mismo precio que el del PC vamos a intentar mover al personal al tema de Snapdragon 835 móvil que la gente no tenga que gastarse los 2000 euros en un PC de última generación para jugar pero Valve tiene ese otro punto de vista entonces a mi me parece muy muy interesante ambos dos movimientos porque la gente que está la gente que está dentro de la realidad virtual y si habéis leído las reviews que hacemos bueno sabe que se queda un pelín corta si ya estás habituado a la realidad virtual aquello que tiene Oculus si lo que quieres es cogerte y salir de casa es espectacular no hay un Visor igual que Quest ahora mismo en el mercado por el ecosistema y por la técnica ya puestos en PC si tienes el dinero y te quieres subir al tren de lo último de lo último que tampoco es realidad lo último vas a tener a Valve un movimiento ya esperado porque el logotipo ya venía a decir un poco lo de las lentes que son distintas que eran dos lentes que van a estar funcionando conjuntamente uno con la otra para mejorar en la medida que pueda todo el tema del visionado porque mejora el FOB mejora también el SD que dice que lo corrige bueno son unas lentes que a lo mejor los rayos de Dios estas que se ve el Fresnel esos manchas de luz que no deberían estar ahí pues también dice que las mejora pero pero a mi gusto se queda corto en el tracking porque sigue siendo Lighthouse que muy bien pero no te va a permitir llevártelo a otro sitio se queda corto también en no tiene tracking de ojos que eso me molesta especialmente porque es un tema que lo hemos dicho tantas veces lo probamos hace ya tres años esto va a quedar un poco de abuelo cebolleta hace 15 años probé un visor y nadie lo está haciendo ¿sabes? nadie lo está metiendo salvo Bifro hay pero venga hombre VALF si vas a cobrarme mil y pico euros métemelo y cóbrame mil ciento cincuenta en vez de mil ¿sabes? si yo lo voy a... sí, sí, sí estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo contigo y aparte tú eras un gran como esperabas mucho de este visor y yo no quería esperar tanto porque al final quedarían evidencias como has quedado tú ahora pero bueno no como entrar en eso pero pero también en verdad en la sombra en la oscuridad esperaba lo mismo ¿no? de VALF y ya en serio no la verdad es que estoy de acuerdo ha sido como vale guay pero yo vengo de una tarjeta bastante tocha ¿no? yo tengo una dos mil ochenta ti y digo vale a lo mejor ahora mismo no puedo pero posiblemente si a final de año me pillo el visor pero hostia ahora mismo no tengo de verdad os lo digo ¿eh? no tengo como mucho aliciente estoy más emocionado con el tema de Quest de coger la gafa y bueno irme como he dicho a un polideportivo tengo un amigo que tiene campo e irme allí con el amigo o ahora que me voy a ir de vacaciones a Algeciras ahí en medio de la playa que haga yo el guardián a esto ¿sabéis? no lo sé por qué de verdad pero ha sido como un poco me ha dejado un poco frío ¿no? el tema no sé a mejor a mejor luego llegáis lo compráis algunos de vosotros y decís oye esto es la bomba no Oscar seguramente con esos pedazos de reviews que hace ¿no? y diréis joder pues coño me la estoy comprando mañana ¿no? me tengo que ir porque está acá como sea para comprar pero a día de hoy os aseguro que me ha dejado un poco frío ¿no? el anuncio de de vac que eso nos quita para que esté bien pero bueno son dos maneras diferentes de enfocar ¿no? el público y el mercado para el que va dirigido ¿no? Oculus Rift S pues quiere asentarse y quiere estandarizar un poco la realidad virtual y en este caso Valve aparte de dinamitar en la F8 que era algo como estábamos hablando ¿pero realmente la dinamitó? ¿creéis que realmente la dinamitó? no porque era muy esperado por todos ¿no? también te digo que si es Valve la que tiene que hacer el anuncio seguramente Oculus se adelante y te saque para hacer lo mismo esa guerra ya sabemos cómo va pero más allá de eso creo que Valve está enfocando su visor a un público más premium lo que no sé si justifica todas las características y las prestaciones que presuponemos de este visor si lo caracteriza o sea si digamos está justificado con el precio final claro es que eso a lo que voy Oscar lo deja muy claro en su review que si no lo habéis leído yo aconsejo la leáis porque para mí es la mejor review que se ha hecho en el mundo literalmente y no quiero que te lo crees que luego te lo creas te lo crees mucho espera un momento no 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 repítelo repítelo ya no más que te lo crees pero no sinceramente espectacular pero hay una cosa que él deja claro y yo es que firmo totalmente es decir vale tú me puedes sacar el coche fantástico yo tengo el coche fantástico soy Michael Knight pero si no tengo carretera vale muy bien lo bueno que tiene Oculus es ese ecosistema que realmente Oscar lo dice en su reseña muy claramente creo que Steam Steam VR hostia yo que crees que os diga lo veo como un poco un quiero y no puedo Oculus es como ese punto Apple vale vamos a hablar de Apple otra vez pero ese punto Apple o Microsoft de que oye está todo muy bien irvanado está todo como muy bien conectado y es como ha dicho antes Ramón tú tienes Creed pero si lo quieres lo pagas pero hombre si yo ya tengo el Rift pues ya lo tengo y entonces imaginaros como voy a luchar ahora en Creed es que espectacular yo ahora ya puedo moverme como si fuera un combate de poseo de verdad con el Quest ahora mismo con Valve es como vale si tengo unos visores de la hostia pero ahora a qué juego esa es la pregunta y ahí es donde donde han dicho también que van a sacar su book en Xenia su flagship este año este año bueno no se sabe pero pero siendo Valve y los rumores que hasta ahora han sido bastante ciertos y la verdad es que lo han clavado muchas cosas hablaban de un Half Life a ver habrá quien no le guste pero Ramón estamos hablando en hace unos programas estamos hablando que iban a anunciar las gafas con el Half Life 3 y no le han anunciado entonces estamos siempre con el Half Life es donde yo te doy la razón de que sí que es verdad que a ver si yo me esperaba también ese juego y por eso me queda un poco más que por las características por el contenido que me llamara pero también luego que me lo que me gustó que dijeron es que el juego también va a ser compatible con todos los visores de SteamVR con lo cual es genial y si se confirma los rumores de que esos tres juegos sean Half Life Left 4 Day y Portal pues ya va y vámonos y ahora saca Frog VR Frog VR y me tiro por un barranco Flappy Bear HD ahí está ahí lo lleva pero y una pregunta porque se me ocurrió el otro día que sí que es Half Life Half Life Half Life Half Life a lo mejor es una saga que no quieren meterse en el tinglao de VR por las razones que puedan tener de querer ser inclusivos porque la VR es exclusiva si haces un juego para VR lo normal es que no puedas jugar luego sin embargo ese es un punto importante puede ser un punto que digan ellos no lo vamos a meter pero ¿cuál es el juego que ha reventado? ¿cuál es el juego que todos queríamos jugar antes de tener un visor? empieza por S y acaba por M ¿qué juego queríamos jugar? y no es Superman bueno uno que vas andando vas andando por caminos medievales con tus espadas si yo ahora os digo va a sacar Valve un visor con un Skyrim propietario un Skyrim 2 actualizado HD del copón bendito con una historia de estas de tres meses jugando y todos ahí puestos en plan melee a lo mejor quiero decir a lo mejor no tiene por qué ser solo Half-Life y todo lo que estamos hablando a lo mejor es Half-Life un poco viejuno ya claro me vaya a pegar de hostia pero hablamos de un Half-Life nuevo no de Half-Life con soporte VR pero que las hagas Half-Life vamos a ver a lo mejor ha llegado el momento de dejar de tocar las narices con Half-Life y decirles oye darnos un mundo en el cual podamos vivir toda la VR todos los jugadores porque si te sacan un Skyrim multijugador que vayas andando por los caminos y ya está y ya has flipado y encima haces que solo por comprarte el Valve te vamos a regalar 5 skins distintas y te vamos a regalar un pueblecito en las llanuras de la montaña de no sé dónde solo para los que tenéis Valve no sé si te un EverQuest tú quieres un EverQuest eso es eso es pero a lo mejor lo que hace es que estamos siempre fiando la revolución de la VR a un dispositivo en particular a lo mejor la revolución de la VR viene por un juego completamente masivo por eso os iba a decir que estamos dando de muchas vueltas a cosas que todavía ni se han anunciado y que sumo completamente yo os estoy dando a entender que se justifica ese dinero para un visor de estas características por mucho que es verdad que tiene unas prestaciones muy interesantes y había que mirar el FOB a ver hasta qué punto solo un inciso porque estamos hablando de ella y no la he dicho antes y simplemente la digo por encima que para que nos esté escuchando a lo mejor no se acuerde son pantallas LCD de 1440x1600 que es lo mismo que Vice Pro o Samsung Odyssey solo que en vez de ser OLED son LCD como he dicho y tienen la matriz de sus PCs RGB que al final pues te da más bueno yo quiero hacer una pregunta para vosotros lo he entendido sobre todo hay nuestro amigo Oscar que es técnicamente un crack yo a mí me están vendiendo que el LCD ahora es mejor que el OLED o sea yo tengo aquí una pantalla en mi casa de 65 pulgadas OLED LG que no he visto en la vida yo venía de una Samsung LG y era como que me estás contando a ver como que el LCD ahora es mejor que el OLED a ver ¿me podéis explicar? a ver las tecnologías como están avanzando lo que están avanzando parece ser que pero no ahora hace ya un par de años lo que dijo Carmack es que a él lo que de verdad le hubiera gustado era poder utilizar las pantallas LCD por un tema de velocidad que tienen porque han conseguido bueno por un tema de velocidad y de colores han conseguido por fin modificar esa luz ese backlight que llaman que es como como encienden por detrás los píxeles sabéis que en OLED son los propios píxeles los que emiten la luz porque son orgánicos pero en LCD hay una placa detrás que es la que tiene que mostrar la luz y luego son los píxeles los que se ponen en medio y atrapan esa luz y la convierten en el color que sea cada píxel eso hasta hace unos años no se podía hacer ese estrobo ese flicker como lo llaman ese parpadeo no se podía conseguir tan rápido entonces por eso todo el mundo se tiraba a los OLED cantidad de imagen que podías mantener directamente de cara al ojo del usuario y quitarla o sea cuanto más rápido la pongas y más rápido la quites más sensación más hercios digamos no es un hercio real pero menos persistencia de visionado vas a tener más fluido te va a aparecer ya ahí es donde la clave que te dicen ellos que baja de 1, no me acuerdo ahora mismo de Vive a 0, no se cuanto y aparte los hercios de la pantalla que va desde 80, 90 a 120 por defecto y 144 experimentar estoy jugando esta tarde me he instalado el Far Cry 5 que no le había echado un ojo no tiene nada que ver con virtual porque quería probarlo con tengo un monitor que va a 144 pero con un programita le puedes hacer un hack y subirlo a 165 y está jugando está jugando a 165 frames por segundo en sintonía con el monitor a 165 hercios por segundo o sea yo no he visto una cosa igual se me caían los lagrimones paseándome por el bosque o sea impresionante si eso me lo pones en unas gafas virtuales estamos haciendo cosas que cuando decimos está justificado el precio el precio para mí va a estar justificado si y solo si la pantalla que tiene consigue un SD casi inapreciable una capacidad de refresco asombrosa llegando a los 144 hercios unos negros en el CD que me tienen que enamorar que seguramente es complicado pero las técnicas que lo están haciendo están consiguiendo ya muchas cosas y sobre todo por encima de todo dame un sweet spot tan grande como el FOP si me das un FOP un campo de visión exactamente igual que el sweet spot que tengo me acabas de me acabas de hacer un nombre porque son 140 150 de FOP o 130 que puede tener pero reales porque repetimos como decimos en la review y decimos siempre una cosa es el FOP que tenga las gafas y otra cosa es el FOP útil que pueda tener de nada me vale tener como Pimax 250 millones de grados para verme las orejas y en cuanto muevo un poco la izquierda o la derecha a ver naciones no es real no tengo un FOP real el FOP real es el que tiene las quests las quests tienen 112 medido con mis manitas tiene 112 de FOP y un sweet spot de 112 o de 110 con lo cual brutal mires donde mires tú sabes lo que es David verte una peli yo estoy deseando yo es que leí tu reseña y tengo periaprismo a ver si ya me llega me baja un poco esto porque vamos pues ver una película ver una película en quest significa que de un extremo a otro de la pantalla del ancho entero de la pantalla vas a verlo bien no como me pasa en Go que la parte de la derecha y de la izquierda de la pantalla no la veo muy bien y ya cuando salen los subtítulos no termino de leerlos cuando tienes esa definición y un sweet spot salvaje es transparente empiezas a estar aquí de verdad bueno pues esto es exactamente igual si Valve consigue eso me da igual que sea 120 130 140 yo pago el dinero que haya que pagar solo si pasa eso si es como yo también lo pagaré pero espera que tú hagas la review muy bien pero hacemos una cosa ponemos zapachas ¿vale? y si la review es buena yo te pago el dinero que falta si la review lo estás escuchando todo esto es es imposible es imposible es imposible porque tendríamos es que no tenemos tanto dinero tío yo esto no sé no, no, tú tranquilo yo simplemente con que tú hagas la reseña ya yo me fío ciegamente en ese aspecto en los juegos no, a mí me gusta matar y pegar tío ¿sabes? pues a ver siguiendo por el tema eso lo que hablabas Oscar son 20 grados más de foz que se puede conseguir porque tiene distancia bueno, quiero decir le puedes aparte de la distancia este pupilar tiene también la distancia que puedes mover las lentes a tus ojos o sea quiero decir no la distancia focal sino de las lentes a tus ojos pero Ramón tú te la vas a comprar tú te la vas a comprar yo te veo no, no pero espérate déjame acabar las estas que no si no la acabo nunca y bueno hablaba de la lente de doble elemento y las pantallas están las pantallas ¿vale? tienen una inclinación de 5 grados y todo esto a mí me recuerda a Pimas por el tema calla, calla bueno quiero decir tiene también pantallas inclinadas o sea y bueno y luego el tema de las sujeciones muy similar a por ejemplo para el uso audio extract de Vive luego lleva adelante todo el tema de la ranura de expansión las dos cámaras para el tema de los desarrolladores que hagan cosas con bueno puede ser realimentada visión artificial sí me parece surrealista lo que han hecho o sea a ver me produce cierta gracia lo de los LEDs ¿habéis visto la imagen del LED? sí, sí, sí y sabía que iba a decir eso pero pero me está no sé la primera vez que lo veo digo me están tomando el pelo o sea esto es el mundo hay algo más choni en este mundo que ponerle unos LEDs o de verdad ahí podías poner hasta la línea hablando del coche fantástico podías poner también ahí no, no, no me voy a poner una flamenca como los coches antiguos ahí está hostia, maravilloso claro lo veo, lo veo y la otra cosa que también se distingue son los auriculares que en vez de tocarte reposar sobre tu oreja o sea son como los de Rift para que me entendáis un auricular integrado como el del uso de Doctrack pero que los tienes digamos a unos centímetros a un centímetro bueno que no te tocan la oreja y según comentan pues son bastante buenos habrá que ver ya en comparación con los de por ejemplo los de Go y Dad que son también abiertos claro, claro ahí quería entrar yo un poco estamos un poco centrados yo es que soy ya sabéis que vengo mucho del tema de la música del tema del sonido estamos como en el cine estamos metiendo el Atmos en la sala doméstica y todo el rollo y el Atmos es espectacular quien pueda que pueda meterlo en su casa yo lo aconsejo 64 altavoces bueno tampoco te pase yo tengo un 714 714 714 ¿vale? maravilloso maravilloso y lo puedo porque el vecino está un poco un poco así bueno el caso es que a lo que voy y estamos como que ahora se está poniendo de moda o en norma en norma el tema de que pones o sea lo de Go yo lo de Go de verdad yo no lo veo o sea yo eso no o sea no absolutamente no o sea el sonido tiene que ser inmersivo y claro pero inmersivo para ti no para el que está al lado viendo la serie de televisión de Netflix ¿vale? o sea es que claro al final tú te pones la Go y te está escuchando de al lado vamos a ver creo que deberíamos de cuidar un poquito más el tema del sonido y ahí no sé ¿cómo va? ahí tengo yo mis dudas ¿cómo está esa cosa con Oscar? pues exactamente exactamente igual que Go ya me estás cagando claro claro pero es que es la misma abertura bueno tenemos la opción de meter un un auricular eso es lo que os iba a decir dame las dos opciones pero dame las claro claro eso está genial eso está genial claro claro de todas maneras en referencia en referencia perdona Oscar en referencia a Val la verdad que como decía esto es como siempre hasta que no los tengamos en la mano lo probemos y sacamos las conclusiones pues de momento son todo conjeturas pero he visto ya un par de personas por ahí por foros y tal que misteriosamente han probado ya las Val y están hablando de Clar están hablando de aberraciones y tira para atrás tira para atrás no sé hasta que punto esto será verdad bueno a ver Valve tiene que aprender o sea es HTC pero a costa de nosotros Oscar a costa de nosotros siempre joder coño pero vamos que somos beta testers porque me pagan a mi los mil euros ¿no? digo yo fuimos beta testers desde las DK1 y tú firmaste un contrato para volver o sea hacerlo toda tu vida o sea los que nos gusta la VR vamos a estar siempre tan tan al último que siempre van a jugar con nosotros entonces ya pero no yo con Sony y con Oculus no estoy yo no me considero un beta tester con la Rift y con la PSVR os lo digo sinceramente porque eres muy inocente pero bueno si eres inocente pero yo no me considero así no sé vosotros pero no es como te consideran ellos o sea para ellos somos ah bueno para ellos llevamos años siendo los beta testers somos un grupo de estudio en el cual ellos sacan una cosa y dicen a ver control de daños ¿no? como decían los traders que decían las concesiones concesiones si la gente se queja de esto pero no se queja de esto bueno pues ya está el sonido a mi es que el Valve me recuerda si os gusta un poco el diseño os acordáis bueno la marca esta que saca cosas se llama Bang Olufsen si pues me recuerda a los diseños estos de Bang Olufsen que te vas a comprar un teléfono Bang Olufsen y vale 15.000 euros porque si es un pepino es un pepino con mucho tal pero no deja de ser un teléfono el diseño de Valve me parece me parece estrambótico por decirlo de alguna manera que no sea que no sea demasiado si si lo del coche ¿no? lo de lo de la radio ¿no? si si o sea me parece muy muy extraño con esa placa transparente que le ponen de plástico bueno es interesante a ver el sonido es la asignatura pendiente de la VR como es la asignatura pendiente del cine en casa o sea yo tengo proyector en casa tengo sonido en casa no lo puedo poner ¿por qué? por los vecinos ¿cómo escucho yo las películas en casa? me pongo unos cascos de reducción de ruido que son estéreo pero a mi silla le he metido un transductor le he metido un altavoz que no suena pero vibra entonces vibra en consonancia con las frecuencias que manda el altavoz y lo tengo filtrado para que yo me vea una película y vibra la silla cuando bueno son los hápticos que me ayudan a sentir el subwoofer o sentir las frecuencias graves que no puedo emitir para no molestar al vecino ¿cómo podían haber hecho esto en VR? hay muchas técnicas de sonido yo es que además soy técnico de sonido que trabajo ocho horas diarias de esto entonces se pueden hacer muchas cosas no están haciendo lo están yendo a lo de siempre que es comodidad del usuario siempre la comodidad del usuario que te puedas poner las gafas y sea algo rápido y sea algo que no necesite configuración que valga para todos igual porque los chinos nosotros y los australianos somos tíos muy diferentes los tres y tenemos que caber en el mismo visor con lo cual sutilezas pocas ¿no? ¿qué queremos más? está claro yo con las Oculus o sea con las Quest me he visto media película y me la he visto bien eso sí me la he visto solo me la he visto en una habitación sola porque ni quiero molestar ni quiero que me molesten que ese es el problema de tener las aberturas ¿sabes? que no es tanto lo que molestes tú como todos los ruidos de fuera que te van a sacar entonces pero eso sí es tan cómodo que te los pones y no tienes que hacer absolutamente nada más no pesan más entonces esos son los trade-offs ¿no? que nos decía Rubín continuamente que son concesiones hemos tenido tantas concesiones que es un poco lo que hay pero bueno no quería centrarme solo en el sonido tengo muchas ganas de tengo muchas ganas de verlo porque porque es verdad que lo que quieren hacer ellos cuando sacas una tecnología nueva hay un aprendizaje Fresnel las conocemos todo el mundo las lentes Fresnel vienen ya desde hace 5 años hay una industria Fresnel se sabe cómo funcionan y se sabe cuáles son sus fallos pero seguramente los fallos que vemos ahora no tienen nada que ver con los fallos que veíamos antes ha habido un aprendizaje de 5 años en Valve si van a utilizar estas dos lentes nuevas que han hecho a lo mejor tiene que haber un aprendizaje a lo mejor estas tienen que modificarlas en visores sucesivos para llegar a la calidad de Fresnel que tenemos ahora estamos dispuestos a volver a pagar mil euros para ser otra vez el beta tester que fuimos con las DK1 y DK2 pues eso ya dependerá de cada uno dependerá del SDE yo que sé mañana te sacan que las Valve realmente no tienen SDE y a lo mejor hay gente que traga con muchísimas cosas porque no tiene SDE y ese es el punto clave que para ellos no puede tener un visor SDE pues no lo tiene genial pago lo que haga falta no lo sé el problema es que Valve si tiene experiencia con la Pipe o sea ese es el problema y si este tipo de errores o de problemas se suceden con este visor pues que quieres que te diga yo creo que no están haciendo de las cosas sigo diciendo que puede ser que sea todo humo ya sabemos como va este mundo de los influencers youtubers y tal que por tener un par de visualizaciones más te hacen un titular pero en este caso es que están haciendo algo como Pimas o sea están o sea no es lo de siempre entonces quizás eso no lo ha hecho nadie digamos y puede ser que incluso luego lo corrijan o vete a saber pero que yo como decir yo o sea ya lo probaremos y ya veremos como está el tema esto sale los primeros envíos o sea pone que estará disponible el 28 de junio que es viernes pero según nos comentaron en la nota de prensa que envió Valve decían que los primeros envíos lo harían el 1 de julio y que además que de primero sería una tirada limitada que ya se ha visto que están agotados ya y se habla del 31 de agosto al menos cuando lo miraba antes para el paquete completo es que es el problema yo creo que debajo de eso está suyace realmente el gran problema de de Valve y bueno es que realmente y en comparación con con Oculus es decir es una empresa seria en el sentido de tenemos capacidad para suplir la gran demanda que vamos a tener porque Quest pues vamos no dudo que ha sido una gran demanda y más con ese precio ¿vale? podemos hacer un cómputo de la gente que en la página ya ha prepedido Quest y seguramente sea mayor que el que ha prepedido las gafas de Valve y creo que ahí suya es el problema ¿no? es decir coño ya ya está agotado es decir bueno vale a lo mejor la gente ha comprado más que a un ritmo mayor que las Quest pero yo lo dudo mucho y ahí yo denoto algo denoto que hay un problema ¿sabes? que hay una empresa que vuelva a seguir un poco la estela incluso ojalá me equivoque pero un poco por debajo de lo que era HTC ¿sabes? que la vibe no sé espero equivocarme HTC es fabricante o sea HTC cuando claro Oculus se tuvo que poner bueno las Go son de Xiaomi ha tenido que buscar fabricantes porque ellos mismos no tienen ni las fábricas ni los conocen pero ahí te lo está diciendo Oscar Xiaomi está ahora mismo en la cresta de la ola pues eso al final Valve dice bueno ¿con quién me tengo que meter para sacar un visor rápido y con bueno pues la constancia que tienes que tener de fabricación para unas HTC pro unas HTC normales unas incluso las estas las Cosmos que no se sabe nada de ellas o las o las Focus ahora las Focus Plus bueno estas cosas tienes que hacerlas con un fabricante muy 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 solvente acostumbrado a estas cosas por eso digo que cuidado porque Valve si ha decidido caminar solo tienes que tener la experiencia de fábrica pero tampoco queda tan efectivamente a eso es lo que gusta tampoco queda tan claro ¿no? que vaya solo Valve y que se vincula completamente a HTC ¿no? pudiendo o sea siendo compatible como es digo la fábrica sabes si pero los Lighthouse los mismos controladores de las Vive todo esto es compatible o sea que tampoco hasta hasta qué punto se han desvinculado de HTC lo principal son pantallas y cristales esa es la experiencia y si no tienes a lo mejor los conocimientos suficientes para la fabricación que es lo que le pasaba a Pimax Pimax te hizo unos cristales estupendos ¿qué pasa? que luego eran difíciles de fabricar a un precio relativamente barato y fue cuando empezaron ellos las concesiones que hizo Pimax para las Pimax 5K que tenemos hoy y 8K pues Valve le puede pasar lo mismo por esa razón también Oculus dijo necesito Lenovo que me fabrique mi visor ya está yo no quiero dedicarme al diseño de tonterías varias como las diademas y tal entonces yo estoy muy expectante para ver cómo es capaz Valve de su maquinaria de generar la maquinaria tan precisa que es envíos RMA que pasa cuando falla tu visor luego hay otra cosa yo es que vengo del mundo de empresario de empresarial de todo ese rollo de Mer o sea tú ya sacas Quest ¿vale? sacas Quest el 21 de mayo bueno hay gente que ya las tiene como bien sabéis por un fallo de Walmart pero o sea el 21 ya tienes tus gafas pero claro ahora si tú quieres competir con Oculus tú tienes que tener tu visor en el mercado pero claro me estás diciendo que posiblemente hasta junio en una edición limitada lo van a tener X pero luego después ¿cuáles son los siguientes? o sea ya sin ser limitado ¿cuándo me lo va a dar? ¿en octubre? cuando yo ya llevo ¿cuántos meses con Quest? o con la SS o sea es que claro esto es una competición o sea y queda claro cuando tú estás presentando las Quest y la S y estás presentando tú la Index o sea si tú ya de partida estás rezagado hostia yo sinceramente ahí no lo veo mercantilmente ¿os acordáis cuando sacó HTC? bueno cuando sale sale Oculus y dice voy a sacar el CBO el Rift el CV1 lo voy a sacar esta fecha bueno una semana después sale HTC Vive y te dice no solo la voy a sacar antes sino que la voy a sacar con mandos eso fue una tu huevo ahí no no es verdad fue un golpe en la mesa yo me esperaba el golpe en la mesa de Valve así decir ah que tú sacas Rift o sea perdona que sacas Quest y que sacas Rift S ahora ¿cuándo? ¿el 21? no a partir de mañana en todas las tiendas Valve yo me esperaba algo así que era como el segundo golpe en la mesa voy a estar yo también y no han sido capaces con lo cual entiendo que Valve anda sola no tiene el respaldo de una gran fábrica detrás para poner miles de visores en el mercado inundarlo y van a ir pues tipo Pimax vamos a ir despacito vamos a ver cómo funciona y ese es el único miedo que me da de la política bueno extraña que no estamos acostumbrados pero ahí ya habrá que ver también qué demanda tiene Valve porque es verdad que quizá va para otro público el entusiasta o sea bueno para el que te hubiera ya Valve y tal aparte y el que se quiera pillar pues un gran visor que seguro que lo es de entrada porque a ver yo creo que aquí ya cada uno a título personal tendrá que valorar qué quiere si quiere el ecosistema de Steam que también puede tener el de Oculus con Revive o bueno en fin y se ve más maduro se ve como mucho más maduro lo que está bueno por lo menos la apuesta que está haciendo Facebook con Oculus bajo mi punto de vista ¿dónde quedan entonces los visores? ¿dónde queda Vive Pro? ¿dónde queda hostia? en los profesionales era como Santo Tomás no pero está donde tiene que estar los profesionales como ellos lo quisieron y con su licencia comercial y tal ahora mismo Valve Index no está ahí o sea si es que no pero Valve te mete una licencia y te dice por mira por 300 euros de aquí a que hagan eso pues ya está pero ese era el interés ese era el interés que tenía Vive de quedar solo los profesionales yo creo que no ahí está Cosmos que no sabemos nada y no sabemos nada porque a lo mejor tienen algo muy gordo guardado porque están mirando los han acojonado yo creo que han cerrado han cerrado tenían un camión lleno de Cosmos los han ido como ¿dónde enterraron el juego de Ete? en el desierto ahí en Las Vegas han hecho una zanja han hecho la zanja al lado y han metido todas las Cosmos callaros aquí nadie ¿Cosmos? no, no, no nunca nosotros eso Cosmos era una cosa era una videoconsola que teníamos yo creo que Oscar tú lo dejaste muy claro cuando fuiste allí a Londres y te explicaron y había un señor allí que el tío entiende un poquito nada más de qué va esto y decía que oye mira esta es la franja de lo que está dispuesto a la gente a gastarse incluso hay gente que ya dice como tú has dicho me gasto 1500 en un iPhone y ya me resulta caro 449 en unas gafas ahí creo que está realmente el problema vale es que nosotros y lo ha dicho mil veces lo hemos dicho aquí en el programa mil veces que realmente nosotros somos un poco lunáticos en ese aspecto y como ha dicho Betatester y no somos desgraciadamente el ejemplo de lo que es la sociedad y lo que necesita ahora mismo la VR es decir lo que necesita la VR es la masa la masa estilo la horda de Walking Dead o de Juego de Tronos es como necesitamos vender gafas como si no hubiera un mañana y la única manera es con un precio más bajo la gente no se va a gastar mil euros en esto porque luego necesitamos como todo si no tienes el contenido y el contenido la gente ve los juegos y no le suena a ninguno y si no hay nada que llame la atención y que lo conozcas pues nada bueno si Star Wars Skyrim 2 yo lo digo porque ahora que ha salido yo he preguntado a amigos y tal te llama a comprarlo o sea gente que no tiene visores todavía y me dicen pues es que no hay nada que vea así que no hay un The Division no hay un sabes lo que quiero decir no hay juegos que yo conozco gente que se ha pasado Resident Evil 7 en PSVR y busca jugar a juegos normales a ver tienen suerte que no tengan como decía antes David lo de los mareos porque no todo el mundo se burla del tipo de experiencia pero bueno yo creo que también hace falta por ahí llamar la atención porque esto si es un genial un visor y los contenidos seguro que son la caña pero hasta que no se hagan un nombre y tal para llamar la atención de las masas me refiero claro y ese es el problema que va a tener que va a tener todos los vibes todos los visores a día de hoy que no tiene un God of War pero bueno pues al menos tiene desde mi punto de vista tiene la posibilidad de ver una película y luego bueno pues hay unas necesidades que ya estamos ¿a qué hora se va a emitir esto? Sí, sí me puedes decir el porno Sí, exactamente hay unas necesidades básicas que obviamente pues también cubrirá eso y creemos que es una tontería pero bueno pues ahí hay un grupo que bueno pues que es un complemento ¿no? Yo creo que Quest está buscando un poco lo que ha hecho en su momento Microsoft con Xbox que no le salió muy allá porque compitió con esa lo hizo muy bien PS4 ¿no? Estoy hablando de Xbox One que lo vendieron en un momento como el tema de que iba a ser el centro multimedia el problema fue el Kine el Kine y yo creo que aquí creo ojalá no me equivoque pero creo que aquí si lo están dando porque es un centro multimedia estamos hablando de videojuegos estamos hablando de multimedia y estamos hablando pues lo de Google Earth parece una tontería pero en fin yo pienso que Quest que las Quest puede ser el cambio y como ha dicho Oscar y si no y si no a Tomás por culo la UR literalmente tiene mucho potencial tiene mucho potencial y tiene mucha tiene buena pinta ¿no? a futuro pero estabas hablando haciendo un simil ¿no? con PS4 y Xbox y yo creo que más allá de de los accesorios como el Kine o todo esto yo creo que la gente se tira hacia un lado o hacia otro por el catálogo que tienen exclusivos yo tengo las dos videoconsolas soy un afortunado y tengo las tanto la Xbox One como la PS4 pero el catálogo de PlayStation 4 o sea los exclusivos que tengo en PlayStation 4 me harían que si no en una hipotética compra ¿no? tiraría seguramente hacia Sony claro y te lo está diciendo Xbox claro es lo que le falta a Quest bajo mi punto de vista claro Xbox ahora está comprando un montón de estudios para desarrollar juegos exclusivos ¿por qué? porque no está dando la razón a los que estamos viendo que PS4 pues bueno pues lo ha hecho muy bien ¿vale? con juegos exclusivos de todas formas yo creo que esto también es un poco de costumbres ¿no? en el sentido de oye el otro día estaba viendo a un compañero nuestro Alejandro ¿no? que estaba hablando un poco de lo que había hecho que se había salido a la comunidad de vecinos allí en un patio ¿no? y se había puesto las gafas y le habían estado viendo los vecinos mira este que se ha puesto las gafas a lo mejor eso también puede darse ¿no? que haya gente que diga pues en vez de jugar al fútbol me voy a llevar con un amigo las gafas me las voy a ir pasando y eso es una costumbre ¿vale? de ver ya a la gente poniéndose las gafas y perder un poco el miedo ¿no? el miedo que ya sabemos como somos un poco ¿no? que cuando nos poníamos los iPods ¿no? le decían mira ese que lleva la oreja ¿no? ese tonto este pero ya todo el mundo lleva iPods ¿vale? ha pasado con todo ha pasado con los patinetes eléctricos con todo efectivamente o sea la realidad virtual que la realidad virtual tiene que encontrar su lugar en la review yo siempre he estado comparándolo con Wii ¿no? o sea más que una consola al uso es una consola que viene que tiene que encontrar su lugar Wii tuvo que luchar contra una consola estacionaria contra una forma de juego que tienes tus mandos recogidos con las manos pero no te mueves es muy pasivo todo el juego de pronto llega Wii se acabó el estar parado levántate juega tira canasta con tus muñecas exactamente igual que la realidad virtual vas a interaccionar con los muñecos en pantalla solo que en 360 ¿está preparado el mundo del videojuego para ello? ¿quiere el mundo del videojuego una nueva no voy a decir una nueva Wii pero una forma de romper con el videojuego yo creo que no por eso tienen que encontrar su lugar a lo mejor su lugar no está jugar a unos tipos de juego particular sino a unos juegos especiales que todavía se están creando algunos por eso que es un ecosistema la realidad virtual es un simulador de experiencias y como simulador de experiencias no es simular un juego en particular no es simular un juego que yo veo en 2D en el monitor es simular una experiencia y esa experiencia es vital esa experiencia es o fuera de casa o andando o no entonces todo eso es lo que tiene que evolucionar y el usuario tiene que aprender que la realidad virtual no es un sustitutivo de un juego en 2D sino que es otra cosa y hasta que eso no se entienda o seamos capaces y los desarrolladores sean capaces de mover a la gente del sillón y que se pongan de pie o la VR no va a tener éxito masivo nunca porque para eso ya existe sistemas mucho más mucho más tranquilos mucho más sentadito pasivos entonces del pasivo al activo hasta que eso no ocurra y luego una cosa importante Oscar que lo hemos hablado aquí muchas veces y es dejarte los dineros en anuncios en marketing por un tubo es decir en Nintendo si una cosa sabe hacer bien es gastarse el dinero igual que Sony en anuncios una cosa antes de que te vaya al marketing lo que estaba hablando Oscar o sea yo estoy de acuerdo contigo que las experiencias no en el sentido de que sean cosas cortas sino el de estar dentro del mundo ese virtual y vivir esa experiencia o lo que hablaba antes por ejemplo David de llevarte quest y quedar con unos amigos imagínate que saquen juegos pensados para utilizar eso la escala del campo de fútbol o lo que sea y hacer algo ahí cooperativo lo mismo que vives en cero latency pero hacerlo en cualquier lado ese tipo de cosas yo para mí eso me ven de quest pero quiero decir el tema de o sea el ver el juego en la pantalla plana o meterte ya dentro aunque sea un juego más tradicional o sea por ejemplo Skyrim Skyrim no está ya sabéis la adaptación que son interfaces al uso de 2D al final habrá gente que lo quiera jugar en VR si o si por la inmersión de por sí aunque no sea tan tan evolucionado entonces que no creo que quizá los para mí es los menos o sea estamos hablando muy desde el punto de vista de este videojuego y vamos a estar siempre compitiendo contra cosas extraordinariamente difíciles de competir tú no puedes competir con un triple A de Division 2 ¿cómo vas a competir contra eso? a no ser que hagas el juego como Division entonces vas a tener que competir lo que está haciendo Quest que es no te voy a meter un triple A porque ni siquiera puedo porque no cabe pero sí que voy a hacer que estés jugando a juegos de danza o sea de baile te voy a meter el Beat Saber te voy a meter juegos de pescar te voy a meter un simulador de no sé qué Oscar una pregunta ¿cómo se llamaba este juego? tú que eres viejuno como yo ¿cómo se llama este juego? perdona lo de viejuno pero yo también soy viejuno es cierto claro claro es cierto seguramente tú más pero es cierto bueno ya no sé estamos ahí ¿cómo se llamaba este juego que era de fútbol pero era estilo como futurista y era como que los jugadores de fútbol se... sí el Sotter Blau ¿cómo? Sotter Blau sí no era anterior a ese era como joder hicieron hasta una película ¿no? de los 70 no era el Super el Smash TV era parecido sí pero era pero era Spielball algo así algo así algo así imaginaros eso que cada uno o sea de los jugadores tenga su casco y solamente necesiten un campo de fútbol para jugar a eso y sea como un partido de fútbol pero con realidad aumentada o lo que sea no es tan difícil es decir pero sí sí es que seguimos seguimos hablando todos los días que hemos hecho podcast y que hacemos programas hablamos de lo mismo ¿en qué se resume esto? tú lo has dicho ahora con otras personas con tus colegas cada uno con sociales cuando juegas a un juego social cuando juegas me da igual un Skyrim incluso un Flappy Bird me da igual vas volando y eres el pajarito pero miras a tu izquierda y tienes un pajarito colega tuyo eso es lo que te va a dar que la realidad virtual sea masiva que todo el mundo tenga el visor y puedas entrar en un mundo donde vas a jugar con otros si vas a jugar solo como me ha pasado a mí jugando al Dead ¿cómo se llama esto? el Dead Barrier el 2 en Quest que son son muñequitos que sé que son bots porque nadie tiene las gafas todavía es aburrido es muy aburrido yo cuando me divierto es cuando juego con otra gente cuando estoy escuchándoles como quien juega al Fortnite como quien juega al Rocket League o al Creed por ejemplo el Creed cuando juega multijugador en Creed es super apasionada entonces ese es el momento que tiene que buscar la VR la VR solo no es nada necesitas gente como en la vida real un simulador de vida real entonces hasta que eso por eso Facebook tiene todas las armas porque Facebook ya sabe que lo que quiere todo es o sea crear un ecosistema tanto en Facebook como un ecosistema virtual todo que esté basado en lo mismo y muy cerrado y que no tengas que salir de ahí para nada y creo que son los que tienen realmente las armas ahora a ver hasta qué punto saben aprovecharlo y volvemos a lo mismo hacías antes referencia a la Nintendo Wii más allá de jugar a juegos como Wii Sport que se jugaban con unos mandos de movimiento etcétera más allá de eso lo que tenías es que eran exclusivos de Nintendo Wii y para jugar a esos juegos tenías que comprarte la consola si no no podías jugar a esos juegos y eso es lo que yo espero de las Oculus Quest que vayan sacando juegos que sean exclusivamente de Oculus Quest y que para jugarlo necesiten las Oculus Quest más allá de la libertad que ganamos con con el 6DOF y y más allá de pues eso de la libertad que ganamos con este visor y que podemos bajarnos a la calle etcétera más allá de eso yo necesito juegos que que de verdad me obliguen a comprarme ese tipo de visor pues mira una forma estupenda y un resumen estupendo de todo lo que de todo lo que hemos estado hablando hoy hemos hecho un programa un poquito más largo de lo normal porque también es verdad que veníamos de habían pasado más días y además esto yo creo que que merecía el detenernos y con no comparar pero sí bueno ver cómo está creciendo el mundo Oculus con el mundo Valve yo creo que si habéis llegado hasta aquí perdón por el ladrillazo que os estamos metiendo pero creo que os podéis llevar una imagen más o menos acertada porque aquí cada uno opinamos de forma distinta de cómo está el mundo de la realidad virtual entonces yo voy a meter musiquita por debajo aquí las llanuras virtuales empezamos a cabalgar hacia el ocaso de la tarde y decir vosotros si queréis algunas palabras últimas una última reflexión muy muy rápida de estamos yendo hacia donde tenemos que ir en la VR o vosotros giraríais y elegiríais otra carretera distinta venga David tírate bueno pues yo pienso que lo vuelvo a decir igual estoy de acuerdo con Oscar que si las quests no lo consiguen nos bajamos nos bajamos todos de carro porque yo creo que Quest es el camino ojalá sea así bien sello si yo más o menos ojalá y triunfe en Oculus Quest eso significa que van en el camino correcto pero bueno si fracasan a mí me queda la carta el Ash que creo que será Playstation 5 con PSVR 2 así que pensé que me ha salvado si no triunfan que espero que sí ojalá y sea un éxito rotundo las Oculus Quest si no triunfan pues bueno a esperar a ver a ver que anuncia Sony en el futuro no puedes terminar el podcast sin hablar de Dreams yo pensé que ibas a decir nos queda la carta de Dreams Dreams Dream es tremendo es tremendo ya estaréis impresiones por ahí en Real o Virtual pero es tremendo yo espero que que Quest triunfe y que tenga mucho éxito porque al final es lo que todos queremos que esto crezca pero no sé tengo mis dudas por las cosas que ha hecho Oculus con la ergonomía y demás porque cada vez que escucho un comentario de impresiones nada más que oigo lo mismo y me preocupa eso pero bueno eso ya a título personal mío y a ellos lo que están haciendo las empresas me alegra que sigan apostando ahí y espero que igualmente que Valve también pues tenga su mercado y nada como dices ellos ahí están las consolas ahí está Playstation VR que seguirá adelante con lo cual a esto todavía le queda tela y la semana que viene seguiremos por aquí porque seguro que que habrá novedades llegue al Google EO la semana que viene y a ver si Google saca esos controladores para mirar solo y quién sabe otra gafa por mi parte por mi parte yo ahora cuando termine con vosotros me voy a coger las quests me voy a coger a mi peque y me voy a dar una vuelta por la urbanización para ir ya dejando claro que un tío con gafas virtuales no es un tío raro es un tío cool es un tío que va a la última y es un tío que sabe sabe de qué va el futuro y hay que empezar a romper barreras así que de aquí a nada quiero ver unas quests en todas las casas de España si puede ser y quiero jugar con vosotros quiero oye si hay que matarse a tiros pues habrá que matarse a tiros David yo si te tengo que pegar una recortada y luego eso sí quedamos y jugamos unos puzzles entre todos a ver si los sacas mejor no aparezco bueno por mi parte muchísimas gracias por estar ahí a todos los rovianos nos veremos la semana que viene con lo que sea y nada a disfrutar sobre todo a disfrutar pues igualmente por mi parte muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima hasta la próxima chistos chistos chistos